¡Bienvenidos a uno de los nuevos Tops de Los Expulsados! ¿Te has preguntado hasta dónde llegarías por seguir al equipo de tus amores? Ni te imaginas, ni siquiera el diacrucis que todo hincha hace por seguir a su equipo favorito. Pero a veces ese amor es casi imposible. Existen encuentros de algunas ligas del mundo que geográficamente son un martirio para cualquier jugador. Distancias largas, viajes de muchas horas de camino, solo para disputar 90 minutos donde el colmo sería que el juego terminara 0 a 0. Por eso, esta vez les traigo el super top de los encuentros ligueros con más distancias en el mundo. ¡Empezamos! Número 7. Guangzhou contra Yanbian Fundé. China es un país inmenso y gracias a eso casi todos los equipos se concentran en el lado oriental del país asiático. A pesar de ello, hay duelos que superan los 3.000 kilómetros de distancia. El encuentro entre el Guangzhou y el Yanbian de la ciudad de Yangtze es el más distante de la Superliga China, con una distancia de 3.454 kilómetros. No importa, los chinos son capaces de ir al estadio hasta en naves espaciales. ¿Ovni chino? Número 6. Espor Recife contra Gremio de Porto Alegre. Brasil es el país más extenso de América Latina, con más del 60% de su territorio cubierto por selva. Eso lo hace más misterioso, pero si hablamos de fútbol y la distribución de sus equipos dentro de su territorio, lo hace un poco similar a China. La mayoría de las ciudades futboleras se encuentran cerca de la costa atlántica. El duelo entre Sport Recife y Gremio de Porto Alegre es el juego que guarda 3.852 kilómetros de distancia. 48 horas en coche, no jodan. Es algo así como ir de Lisboa a Portugal a Minsk, la capital de Bielorrusia. ¡What the fuck! ¿Cuántos rayos queda Bielorrusia? Un auténtico viacrucis, pero eso en Brasil no importa. Ellos beben, sudan, comen, defecan, se bañan con fútbol. Vale un pepino la distancia. Más, si tienen dinero para pagar un vuelo, y por qué no recorrer toda la costa brasileña. Número 5. Berth contra Brisbane, Australia. Australia, cuna de los animales exóticos donde muchos son venenosos. Sí, claro, interesante. Sobre todo porque más del 70% de su territorio es desierto y casi el 90% está inhabitable. Bien, pero eso no es el problema para los verdaderos hinchas del fútbol en Australia. ¿Meta? ¿En Australia juega un fútbol? Bueno, con una liga de nueve equipos australianos y un nezolandés, ya se imaginarán. El chiste es que el duelo entre Berth y Brisbane es el clásico de los extremos australianos. La distancia entre ambas ciudades es de 4.309 kilómetros. Los aficionados pobres que vayan en carretera tendrán que apartar su boleto con días de antelación si es que vienen de Brisbane, ya que el estadio de Pearl Glory solo puede albergar 20.000 aficionados. Número 4. Xolos contra Atlante. México es un país que tiene una extensión territorial de 1.916.375 kilómetros cuadrados. Sin problemas meteríamos dentro a más de media Europa, así que ya se imaginarán la distancia que hay de norte a sur. Pero en México para el fútbol no hay imposibles. Para muestra, la calentura futbolera cuando se enfrentan los Xolos de Tijuana contra el Atlante de Quintana Roo. Ya neta, ¿recorrerías una distancia de 4.365 kilómetros en coche? ¿Con todo y las carreteras llenas de baches, accidentes, ratas y huachiculeros? ¡Maldito gobierno! ¡Por su culpa no llegaría a tiempo al flamante juego! Perdón, me salí de contexto. Por cierto, el duelo se da solo en Copa MX y en el último partido entre ambos el juego terminó 0-0 con un estadio semivacío, en fin. Los aficionados norteños tienen mucha lana, pagan un charter y no pasan penurias. En este caso. Número 3. Los Ángeles Galaxy contra Nueva York City. Los Ángeles Galaxy contra Nueva York City es el duelo que es muy difícil que se dé en la MLS por las diferentes conferencias en las que se encuentran estos dos equipos. Sí, los gringos siempre tratando de reinventar el fútbol. Ellos y su fútbol soccer no lo saca nadie de ahí. Ellos solamente han jugado en tres ocasiones, los cuales dos juegos los ha ganado el equipo de la Gran Manzana y uno solamente para el equipo del Capitán América. Pero no solo esos dos equipos juegan en el partido de los 4488 kilómetros. También hay duelos entre los Ángeles Galaxy y los Red Bulls Nueva York, donde tienen una cuenta de 2, 2 y 2. En su momento, el Galaxy ya había jugado ante un equipo neoyorquino, el Metro Stars, en un duelo también que estuvo muy loco. Yo no me imagino quién o quiénes hayan hecho ese viaje hace mucho tiempo, cuando apenas la MLS era un bebé. Número 2 Orlando contra Vancouver Ya que estamos en la MLS, aprovechamos para cruzar otra vez Estados Unidos. Pero ahora trazando una de un al diferente. Y es que ahora que se fundó Orlando FC, ya podemos decir que el juego que disputen ante los Vancouver Whitecaps es el duelo con más distancia geográfica en la MLS con 5166 kilómetros de distancia. Y es que apenas han jugado dos partidos entre ellos dos. Un empate y una victoria para los canadienses llenan el sabroso historial. Lo más lindo de este duelo es que el hincha de corazón tendrá que atravesar por lo menos 10 estados de Estados Unidos. Una infinidad de condados, cientos de paisajes y dos días sin parar en coche. Benditas autopistas gringas. Ah, ¿qué dijeron? Ya se me olvidó que Orlando también ha jugado contra Seattle. Este duelo tiene 4,947 kilómetros de distancia. Pero no abundé tanto porque Vancouver está más lejos que Seattle. Y el flamante número uno es... Zenith contra Kavarovs. Zenith contra Kavarovs es un partido muy peculiar. Y llegamos a la posición de honor. Por geografía, Rusia es un país que abarca dos continentes. Entonces, imagínense, pobres equipos e hinchas cuando tengan que ir hasta el fin del mundo a jugar. Tal es el caso del Zenith de San Petersburgo contra el Kavarovs. Equipo de la ciudad de Kavarovs allá en Rusia. Una de las más orientales del país del Potska. Con apenas más de medio millón de habitantes, Kavarovs es una de las ciudades más desarrolladas y reconfortantes de Rusia. Ni crean que habrá mundial ahí. Y es que esta ciudad está hasta el quinto infierno. De lejos, la distancia más corta en auto entre ambas catedrales del fútbol ruso es de 8,835 kilómetros. ¡No mames, güey! Para que te des una idea, es una distancia similar desde San Petersburgo hasta Houston, Texas. En auto tardaría sin llegar aproximadamente 4 días y 13 horas. En avión serían más o menos unas 8 horas de viaje sin escala. Ahora, tengo un amor por internet, mamá, y vive en Moscú. La quiero ver. Seguramente a las familias de Kavarovs se les hace más fácil visitar China, Mongolia, Japón, Corea, que la capital de su país. Ahora ya sabes cuáles son los duelos que no solo valen 3 puntos, sino todo un viaje equivalente a muchos tanques de gasolina. Y sobre todo, mucho tiempo de espera. Y muchas millas de viajero frecuente en tu aerolínea favorita. Y tú que te quejas, lloras y pataleas para cruzar la ciudad, para ir a ver un partido de fútbol. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle click a la campanilla para que se activen las notificaciones y disfrutes de nuestro contenido. Deja tus opiniones en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!